Hace pocos minutos se ha confirmado un incidente armado a inmediaciones del paso a desnivel conocido como La Cuchilla, en la zona 6 capitalina, calle Martí, 20 avenida. En el lugar, el conductor de un vehículo particular recibió múltiples impactos de proyectil arma de fuego que originaron motosicarios que luego del hecho violento escaparon del lugar. Bomberos voluntarios se movilizaron de manera inmediata y confirmaron que la víctima ha sido ya plenamente identificada como Walter Estuardo Vázquez Ortiz, de 25 años, piloto del automóvil con placas particulares, 432 GBH. Recibió al menos cinco impactos de proyectil lo que le generó el deceso de manera inmediata. La policía y el Ministerio Público han logrado resguardar todo tipo de evidencia en este escenario criminal en el paso a desnivel que comunica el sector de La Cuchilla, en la zona 6 capitalina, por lo que los oyentes de Radio Cadena Sonora que pretendan desplazarse sobre este sector utilizar rutas alternas, ya que el MP y la policía aún trabajan en la escena de este asesinato. Con la inmediata de la Radio Sonora, la única con cobertura nacional. Muchas gracias al reporte de Juan Víctor Castillo sobre este ataque armado en La Cuchilla de la zona 6. Las tres de la tarde con 46 minutos. Tenemos importante información con Raúl Morales. Adelante, Raúl, te escuchamos. ¿En dónde estás creciendo?